no no recibieron el producto y miran cómo me lo pusieron para atrás ya me ha puesto estas cuatro aquí abajo en el piso para compensar mi peso y no y no lo hicieron así según ellos no recibieron por la calidad que está muy maduro y no lo querían así maduras y que ya esos problemas de quien lo vendió con el broker y todo así que nos fuimos para philadelphia que haya sido va a recibir ya nos recibieron espero que nos consigue otro lugar donde lo van a recibir pero nos tenemos que ir tranquilos porque no podemos pasar por pesas nos fuimos ya que no nos quieren aquí cosas que pasan camioneros aguanten presión que esto no es fácil así que les go a philip como le conocen como ya me mandaba a mi gente nos fuimos a entregar el meloncito a philadelphia ya no lo quisieron recibir ahí porque estaba ahí que muy maduro para ellos no querían más más verde no ya el problema de quien lo vendió y eso por lo menos dispar se movió rápido el broker también y resolvieron nos consiguieron otro lugar donde donde si lo quieren entonces nos hicieron un billetito más por encima para entregarlo y a eso vamos ahora y 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 Estamos mi gente en el traficón, pero qué bonito, la ciudad de Filadelfia, como le conocen, Philly, parte de ella, ¿no? Lindo los edificios, está bien chévere, está aquí, y hay un tráfico heavy, a las 4 y 20 de la tarde, no hay más nada, seguimos, llegamos mi gente, aquí donde vamos a descargar los melones, aquí si los quieren, así que inmenso este sitio, está super nice, super, super, super nice, un lugar donde te cobran 30 dólares en la puerta, aquí, y te puedes quedar a dormir aquí, tienen ducha para los camioneros, tienen unos restroom bien chévere, además, tienen refrescos, snacks, tienen de todo para los camioneros, ¿verdad? Que increíble, ojalá existieran, y el security, super amable, super, un señor mayor, pero super amable, ¿verdad? Que sí que vale la pena venir a estos lugares así, así que vamos a ver qué pasa aquí. Son un montón de compañías, y arriba donde están esos colores, pues, están los nombres, pero es inmenso. Un mundo esto aquí, wow, inmensamente grande, y bien congelado. Son un montón, pero un montón de compañías que están en baño, está grande, la verdad que está, inmenso, pero cuando nosotros vamos, está cerrado, no llega hasta las 6, wow, pero esto es grande, 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 ahora les voy a mostrar la foto de cómo se ve esto por fuera, se queden en eso. Estamos en puerta mi gente, es rico, ya los melones estos se van del aire, pero acabo de ver que el Whitehall estaba goteándome en el piso, agua, yo a este tipo estoy encima a ver, para que no haya nada, y me acabo de ver, a revisar que esta manguera está rosa. Así que vamos a tener que cambiar esta manguerilla, pero, cosa que podemos arreglar, no es un big deal, como dirían, así que hay que estar pendiente mi gente, a los camiones, para que no se dañen. ¡Suscríbete al canal! Siempre lo he recomendado, ¿no? Aunque no sea tuyo, manténlo al día, cuídalo, protégelo, porque aquí están las habichuelas de nosotros, así que mi gente nos despedimos, desde aquí es de Filadelfia, no hay de otra, no hay más nada, gracias a Dios que nos ayudó y conseguimos donde dejar ya los freaking melones estos y seguir, ¿no? Son cositas, como decimos en Puerto Rico, son pajitas que le caen a la leche, así que hay que aprender a bregar con eso y hay que ir paciencia para lidiar con todas estas cositas, así que ya mañana conseguimos una carga y pasamos por la yarda y arreglamos un par de cositas que tenemos que arreglar y seguimos nuestra rumba, así que chao, Dios les bendiga y estamos hablando en el próximo video, mi gente.